un abrazo enorme querido tuerquero de corazón que dios te bendiga que dios te acompañe donde quiera que estés por favor ahí en los comentarios colócanos desde qué ciudad y en qué país estás viendo la tuerca te mando un fuerte abrazo deseando que dios te bendiga y te guarde tuerca para deudores ok lucas 14 versículo 28 dice que si alguien tiene presupuestado tiene ideado tiene el plan de construir un edificio lo primero que hace es sentarse y ponerse a calcular si tiene lo necesario para poder construir cuán importante es planificar nuestra vida económica cuán importante planificar nuestra vida financiera en medio de un mundo donde todos los días te están vendiendo la última novedad que por supuesto tratan de imponértela como una necesidad muchas veces nos volvemos locos y empezamos a gastar más de lo que tenemos empezamos no a invertir muchas veces gastar en aquellas cosas que no son necesarias que no son urgentes olvidando las responsabilidades que tenemos olvidando la prudencia del ahorro olvidando que también somos mayordomos de recursos que dios nos da somos bendecidos por el señor cuántos de ustedes son bendecidos y estoy seguro que hay varios que están levantando su mano en este momento el tema es que muchas veces en medio de esos deseos de esos intentos de esas compras se nos ocurre pedir prestado agarramos una tarjeta la pasamos pedimos un préstamo en el banco un préstamo a un amigo a un familiar y tristemente después nos encontramos con la realidad de que no tenemos cómo pagar porque no nos sentamos a planificar no nos sentamos a presupuestar salmo 37 21 dice que los malvados piden prestado y no pagan se vuelven deudores nos volvemos deudores y sabes que el deudor en sí no es un fiel representante del señor el señor es justo cuando tú pides prestado y no estás dispuesto a pagar lo que corresponde y cuando corresponde está siendo una irresponsable somos irresponsables con entidades financieras muchas veces somos irresponsables con una multitienda somos irresponsables con amigos con gente con familiares dañamos relaciones nos preocupamos nos acostamos por la noche y llenos de deuda finalmente no sentimos tranquilidad ni paz que por cierto es uno de los frutos más hermosos que el quiere poner en tu corazón el punto de esta tuerca cuál es en primer lugar el dios que gobierna tu vida y mi vida que yo espero gobierne tu vida y también la mía es el dueño del oro y la plata de toda esta tierra es rey de reyes señor de señores no he visto justo desamparado por lo tanto como dice el salmo 23 si jehová es mi pastor a mí nada me falta quiero partir de esta base todo lo que tú necesites el señor lo provee y cómo me encantaría que dijeras amén en este momento que estás viendo el vídeo en segundo lugar el señor no es amigo de que nosotros pidamos prestado cuando tú revisas la biblia te vas a dar cuenta que el pedir préstamo no es aconsejado grandemente por la palabra del señor más bien se nos habla del esfuerzo del trabajo del honorario y el salario debido de la capacidad de ahorrar de prever hay muchos ejemplos sobre esto la biblia no es amiga de los préstamos por lo tanto salvo que sea una necesidad o salvo que sea uno de aquellos planes en los cuales necesariamente tengas que acudir a un tercero evita pedir prestado en tercer lugar si por una necesidad vas a tener que pedirle a alguien ser responsable honra al señor porque todo lo que tú haces representa quién es él y hay veces que lo mal representamos el malvado pide prestado y no paga dice la biblia más los justos dan con generosidad termina el versículo y en cuarto lugar por favor nunca nunca dudes en reconocer tus equivocaciones si el día de hoy le estoy hablando algún toerquero que está con el agua hasta aquí en deudas pídele perdón al señor dile señor me he equivocado he sido irresponsable estoy arrastrando a mi familia a una condición terrible no tengo paz en mi corazón me puedes ayudar y yo te hago la pregunta tú crees que dios puede ayudar a alguien que con sinceridad pide auxilio por supuesto que sí te va a invitar a tomar decisiones urgentes te va a invitar a tomar decisiones prudentes pero sobre todo te va a invitar a que seas un hijo una hija de dios responsable que lo hombre lo glorifique y puedas exaltar su nombre siendo alguien de palabra si es que hay que empezar a ahorrar para poder pagar bueno vamos a empezar a ahorrar y vamos a dejar de gastar en aquellas cosas que no son urgentes para poder darle urgencia a algo sumamente superior que es que las personas que nos vean y vean nuestras acciones digan realmente se nota que cristo vive en su corazón así que no te endeudes escribe ahí por favor en los comentarios dios me da todo lo que necesito escríbelo por favor ok dios me da todo lo que necesito porque definitivamente hay que sentarse hay que presupuestar hay que reconocer que tenemos ciertos límites y debemos ser prudentes con ellos así que te mando un fuerte abrazo yo espero que esta tuerca haya sido de bendición para ti y si fue de bendición para ti la compartas con alguien ok que la puedas subir en tu estado de whatsapp en tu facebook en tu instagram y por supuesto que te suscribas a nuestro canal en youtube en facebook y también en instagram pastor andrés dinamarca si nos busca de nuestras redes sociales te mando un fuerte abrazo dios te bendiga y esto fue la tuerca chao chao y y y y y y